Yo soy el economista Raúl Nieto Jativa, quien ingresó al Instituto de Altos Estudios Nacionales a su primera promoción en 1972. Raúl forma parte de la primera generación de graduados de LIEN. Aún recuerda vívidamente su caminar en los pasillos, las enseñanzas de sus maestros y el sonido de las risas de sus compañeros. La primera promoción fuimos 42 cursantes. Al graduarnos, nosotros firmamos un convenio de sangre, por el cual nos seguiremos llevando durante toda la vida mientras vivamos. La amistad que formaron fue para toda la vida. Compañeros de clase que se convirtieron en familia. Organizamos un cronograma calendario para brindar el almuerzo mensual. Y créame, de estos 50 años nos hemos reunido todos los meses. De los 42 que yo conozca, el grupo que se raizó por 46 años, quedamos solamente tres vivos. Sus docentes, profesionales con gran experiencia, dejaron Wey en su trayectoria. El nivel que mantenía el LIEN desde 1972 a 1973 era impresionante. Los conocimientos que adquirió lo ayudaron a enfrentar retos y alcanzar sus metas. Cada uno de los de quienes pasamos por el Instituto de Altos Estudios Nacionales, de alguna manera retribuimos a la institución a la que representamos. Todas las estrategias con el conocimiento que usted adquiere en el LIEN nos han servido para seguir prestando nuestros servicios en diferentes ámbitos. El caso, por ejemplo, es el mío. Yo tuve que desarrollar una función diplomática en Washington y entonces conocía perfectamente la política norteamericana y la relacionaba con el Ecuador. Un largo caminar que siempre perdurará en su memoria y, sobre todo, en su corazón. Yo tengo la satisfacción de haberme jubilado en el Instituto de Altos Estudios Nacionales después de 22 años de servicio. 46 años en el gobierno y 18 años como catedrático. ¿Qué le puedo decir? Para mí fue el ejemplo. Porque ahí aprendí a estudiar. Ahí aprendí a trabajar. Ahí aprendí a leer. Ahí aprendí a discutir. Ahí aprendí a aceptar. Aceptar los criterios de otros.